Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como subir varias fotografías en una misma publicación de Facebook, bueno, para comenzar accedes a tu cuenta personal de Facebook y te ubicas en la parte superior donde se muestra tu nombre y tu fotografía de perfil, clic y luego al escribir o al crear una publicación vas a ir a la opción que dice foto o video y luego vas a seleccionar las fotografías voy a seleccionar esta fotografía y luego para seleccionar las demás fotografías vas a presionar la tecla control que se encuentra en la parte inferior izquierda de tu teclado más el clic del mouse, vas a mantener presionado la tecla control que se encuentra en la parte inferior izquierda de tu teclado, control y luego vas a seleccionar la fotografía clic, luego control lo mantienes presionado y clic en la fotografía control y clic en la fotografía luego le vas a dar clic a abrir y como puedes observar están cargando las cuatro fotografías aquí en más puedes presionar clic para subir más fotografías aquí voy a colocar por ejemplo un texto miniatura de mi canal de youtube aquí tienes más opciones para etiquetar a personas en la publicación aquí tienes sentimiento o actividad etiquetar a los amigos la ubicación, etiquetar en un evento etcétera aquí tienes para editar la fotografía o etiquetar a una persona en la fotografía luego le das clic a publicar aquí tienes la privacidad si deseas que las personas vean tu publicación sea o no tu contacto tus amigos y más opciones de privacidad yo los voy a dejar en público y luego le doy clic a publicar luego de la publicación actualizamos si es que no se muestra la publicación nuestro muro y como puedes observar ya se han subido las fotografías aquí están las cuatro fotografías que he subido y con los pasos que te acabo de mostrar vas a poder subir varias fotos al mismo tiempo en una publicación de facebook bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de facebook y no te olvides suscribirte al canal subo videos tutoriales todos los días si es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostraré el logotipo del canal para que te puedas suscribir y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de negocio y en el aprendizaje de relacionamiento de tecnología de información para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo